Lo franjeado está de fiesta porque finalmente llegó Emanuel Adebayor a nuestro país para convertirse en las próximas horas oficialmente en nuevo jugador del Club Olimpia. Cánticos, banderas, saltos, por sobre todo, miles de hinchas franjeados llegaron al aeropuerto Silvio Petidosi y coparon las instalaciones para darle la bienvenida. La presentación oficial será esta noche, 20 horas, luego del entrenamiento que tendrá el equipo y por sobre todo estamos hablando de un fichaje histórico. Se trata también de la contratación más costosa del país en la historia del fútbol. Veamos un poquito lo que se tenía como ambiente allí en el aeropuerto. Silvio Petidosi en ese avión acaba de llegar a Emanuel Adebayor. ¡Suscríbete! 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 Y saludó lo más, Emanuel Adebayor. Una verdadera locura aquí en el Silvio Petirossi, en ese avión acaba de llegar Emanuel Adebayor. Y miren los hinchas para recibir al futbolista Toles, que será el gran refuerzo estrella del decano. Venimos a recibirle con mucho amor y darle la bienvenida como se merece. Estamos con una expectativa tremenda, esperando con ganas de que haga algo bueno realmente. No, la verdad que estamos muy ansiosos, estamos muy esperanzados de que venga a hacer una buena campaña. Y obviamente recibiendo a quien quiera venir a jugar en Olimpia, será siempre bien recibido por los hinchas. Y un grande tiene que estar entre los grandes únicamente. Y el más grande de Paraguay es Olimpia y el rey de Copa va a seguir siendo por siempre. Se ha hecho un gran esfuerzo, se ha trabajado calladamente, se ha podido llegar a una feliz negociación con él. Y a partir de ahora esperemos que todo pueda rendir de la mejor manera posible y que lo vivimos con alegría. Es impresionante lo que un jugador puede causar en la afición deportiva. Más todavía teniendo en cuenta que nuestra población es muy pero muy fanática. Si nos referimos al deporte rey aquí en nuestro país, al fútbol y Emanuela de Bayor, que con esta bienvenida seguramente quedó sorprendida porque si bien todos sabemos que el público paraguayo es muy especial para este tipo de eventos, por sobre todo por la creatividad, por el amor, por la emoción que pone el sentimiento cuando se trata, por ejemplo, de un festejo. Bien sabemos todos y nos conocemos como paraguayos que somos. Y es por eso que también Emanuela de Bayor agradeció también en sus redes sociales. Y algo que es muy poco común en estrellas del fútbol o en el mundo de la farándula es la devolución de cariño, por ejemplo, las muestras de cariño que se devuelve él, por ejemplo, en sus redes sociales a bailar. Realmente se muestra muy sencillo. Fue en todos los videos que le fueron arrobando, él fue compartiendo nuevamente gestos que no tienen. Muchas veces ni futbolita paraguayo, hay que decirlo. En cambio, él sí se muestra muy tranquilo. Como se dice popularmente, él ni ahí está con su fama, ¿verdad? No, no, no. No se le subieron humo a la cabeza. Y eso, bueno, eso creo que capta mucho más la atención y conquista más al público en general. Bueno, ya van llegando los mensajes correctos.